Prepárate para la noche más emocionante del año La fiesta anual de la Virgen de Fátima está de regreso En el Rancho El Presnal, municipio de Pihuamo Ven y únete a la diversión en el gran bailazo con el inigualable Grupo Imperio de Santiago de Niña Una experiencia que no querrás perderte Grupo Imperio de Santiago de Niña No se logra nunca sin riesgo Las higueras que están en tu casa No te lo debes perder, este domingo 11 de mayo, 8 de la noche Cancha principal de la comunidad Para que veas, vida mía, lo mucho Fiesta anual de la Virgen de Fátima La fiesta que todos están esperando Y ahí te va Beto Virrueta Hasta te vamos Jalisco, primo